...en los cuales, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. Hay... ...los norteamericanos, digamos, yo me acuerdo así mis padres y sus amigos un poco se burlaban un poco de la cosa norteamericana de todo su mismo posición, pero no había el sentimiento de más así, de rechazo era con los ingleses, con los norteamericanos. La idea del antiimperialismo y además no estaba enfocado en la idea de los medios, que después de una conversación que empieza Dorfman, por ejemplo, en una manera de circulación popular y es una conexión específica entre el antiimperialismo y los medios masivos que en otros medios masivos no son el enfoque del discurso tampoco son los medios de leer, más que nada de los de los dibujos de... si no estoy equivocada. Sí, yo ahí creo que eso es porque lo escribieron en Chile si lo hubieran escrito en Argentina o en Brasil yo creo que dos maneras de casa hubieran hablado de la televisión donde en Chile la televisión era una televisión que era de la universidad era una historia muy diferente y entonces ahí el lugar del patrón y de las revistas ocupaba un lugar de la cultura además es norteamericana que yo creo que en Argentina hubiera sido la música pero lo interesante claro que no es la música y no es el cine por ejemplo que se fue por todos lados y no es no son otros son muy enfocados en la idea de... pero si te fijas no sé en un pajalito gómez que sería como un síntoma de los 60 que es la música es la televisión es la fotograela digamos me parece que que ahí lo de Orman y Matelat habría que situar con Chile también claro claro pero también creo que tiene que ver con dos cuestiones una es que hasta 1995 pero no yo te he dicho que tenía una red y que un periodista para la educación como la tuvo Inglaterra ¿no? de eso estaba sin idea en la subidea acerca de la comunicación de eso que es por un interno por otro lado acá lo ha presidido Disney como una empresa de expansión del imperialismo simbólicamente ¿no? y de ese imperialismo ya y entonces y después lo hace John Wayne ¿no? y de que hay teorizaciones o de eso y después hay que ver un poco con eso ¿no? contextualizar un poco eso y también esto que vos decías de la mención o del carácter más anticomunista que va a tener la revista porque los 70 con la violencia de la revolución cubana y su repartición ¿no? sí y yo creo que también o sea podemos ir un poco más antes ¿no? y decir como los 30 claro había esta política de buen vecino que estaba destacando esta idea de antiimperialismo pero antes de eso la idea de Estados Unidos y imperialismo territorial era una idea muy fuerte ¿no? de su historia en el Caribe historia en México en Centroamérica y la idea de Argentina como el poder opuesto a ese poder imperialista de Estados Unidos en el continente ¿no? que Argentina ofrecía como la voz para contestar al imperialismo tenemos el Doctrino del Drago como muchos ejemplos que la Argentina misma destacaba de su voz como el antiimperialismo en contra de Estados Unidos ¿no? entonces hay esa cultura pero no está tan conectado al consumo ¿no? está conectado a una idea de relaciones internacionales y diplomáticas y también de producción la idea de Estados Unidos como un productor en la región un poder en la región mientras que el ejemplo vivido del imperialismo es de Inglaterra obviamente ¿no? yo creo que de todas maneras la relación digamos se acaba de ver a partir de 45 por digamos por la posición que adopta Estados Unidos y después se habla más claramente cuando el imperialismo sea digamos de la carga claramente sí pero digo porque por ejemplo a partir de los 30 el conflicto con bueno todos los conflictos que hay hasta los 30 por ejemplo para que los liberalismos estadounidenses instruyan en la justicia absolutamente digamos hay un montón de ejemplo histórico y también creo que esto que pasa a partir de 45 porque a partir de 45 empieza a crecer la cultura de más de Estados Unidos en el mundo pero es porque es un fenómeno de consolidación del modelo fordista que precisa de esta sociedad de masas y esta cultura del suburbio y todo esto que vos mirabas al principio de su exposición me parece que también hay una proyección de generar esa comunidad de lectores pero también generar esa comunidad de consumidores que al mismo tiempo ahí se va filtrando la política para la guerra fría que tiene Estados Unidos para la región me parece que también hay que dar un soporte estructural a esa lectura porque me parece que también hay que buscar un poco el cuento de estas empresas estructurales y políticas ¿y esto de los idiomas y los países que por ejemplo se han conocido en la revista ¿cómo? lo de hacer la división por idiomas y no por países una cuestión económica económica de producción y cobertura también la idea de que se podía producir una revista y después buscar la forma diplomática de circular esa revista en los países donde querían la misma forma de borrar fronteras bueno en el mismo pero bueno en blogs claro sí y definir como con la perspectiva norteamericana de cuáles eran las diferencias de las regiones del mundo ¿no? como se pone una geografía marcado también por la biografía de los intereses de donde se necesita poner mensajes diferentes claro porque en España se busca y siempre se vendió en kioscos ¿por kioscos y por suscripciones? porque pensaba con lo de UNESCO que decía Mariano me parece que UNESCO siempre se vende por suscripción no hay una venta no es que el lector va y compra en el kiosco es distinta en la lógica de esa idea de propaganda que también está en México claro habían las dos cosas como habían distribuidores en la ciudad que distribuían por suscripción no sé una casa se ponía con el distribuidor igual y también se vendían por el kiosco las dos las dos maneras y yo creo que cambia con el tiempo igual no tengo no tengo detalles de cuando la revista Reader's Digest en Estados Unidos siempre fue por suscripción y parte de eso también era que no tenía publicidad en Estados Unidos porque básicamente presentaba los mismos artículos publicados en otros medios y para no pelearse con los derechos de las otras revistas no ofrecía publicidad para no mostrar que era su circulación que era bastante entonces y también por las suscripciones podía recibir o sea podían cerrar la economía de la revista sin poner publicidad ¿el equipo de personas estaban todos en Estados Unidos o tenían gente en las distintas regiones idiomáticas con el tiempo? cambiaba con el tiempo tenía al principio era todo en Estados Unidos después se movieron a Havana donde empezaban a publicar la revista desde Havana después de la revolución cubana se nacionalizaron obviamente la imprenta y se fue de Cuba y empezaron a publicar por varios lugares en América Latina uno siendo Argentina porque tenían tantos lectores en Argentina que podían empezar a ser distribuidos solo en Argentina que también es un momento que se puede empezar a poner más publicidad local en la revista que empezaba un poco antes con las distribuidores de poner publicidad nacional pero en ese momento puede empezar a ser totalmente nacional y no tener tanta publicidad de Estados Unidos empresas de Estados Unidos una cosa que me interesó mucho lo que vos señalabas es la cuestión de la primera persona en muchos artículos de la revista ¿qué tipo de primera persona era la que llamaban ¿qué tipo de fiendas del personaje será publicidad de la persona de personalidades o gente común que daba todos la verdad es que todos muchos eran especialistas que podían hablar de su experiencia como médicos como científicos descubriendo algo una innovación después habían los observadores de guerra ¿no? yo viví en una cárcel japonesa yo vi la china roja como ese tipo de cosas de que yo estuve ahí y te voy a contar cómo era que da obviamente una autoridad de lo que está habiendo en el mundo y conecta también a esta idea de como dice uno de los lectores como yo no viaja nunca viajé a ningún lado pero conocí todo el mundo ¿no? pero también había esta idea de uno de los el mejor consejo que jamás oí que era uno en todos los meses que era una idea sentimental de la lección que aprendí de alguien ¿no? de mi padre de de mi sirviente en muchos casos de cuando fui estuve en la selva no sé dónde y el guía me mostraba lo que era vivir como estas ideas de de conocimiento de vivir muchos estructurados con esa también de con claro ¿están las cartas de instructores? ¿las cartas de los lectores a la empresa? y seguro en el archivo de ellos tienen bastantes el problema es que es una empresa que sigue yo pensé que después de que se quebró la empresa iba a abrir un poco el archivo pero se mantiene con bastante secretos como muy muy difícil de lograr entonces lo que tienen son muchos historiadores internos que publican ciertos documentos de la revista pero siguen bastante esta línea de la leyenda de Reader's Digest como un ejemplo de empresa global y sigue la narrativa con cual empecé el discurso entonces ha sido difícil entrar pero seguro que existen y publicaron como también pero obviamente eran todos positivos eran como 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 lectores que escribían a revista para decir y también tenían como cosas de publicidad que por favor escribir lo que te gusta de selecciones y vamos a publicarlo en el siguiente ejemplar una cosa me encantó me encantó me dio que es encontrar Alejandro Suc acá en este Amigos Inolvidables después de su paso furioso por el anarquismo y terminar haciendo esto es sí sí no no Alejandro Suc era como uno de los grandes ejemplos que trabajaron para el OCAE en esa época no es como era representante de Argentina en todos los medios norteamericanos tiene unos es una supongo que es el mismo pero sí sí no no es el mismo y es para hacer una biografía de él porque es un tipo increíble pero a principios del siglo era una anarquista así como informa y publicaba en revistas anarquistas escribió libros anarquistas de la bohemia y demás y volviendo a la primera persona es justo eso también es uno de los tipos de personajes que le encantaba la revista mucha gente que cambiaron su idea del mundo era como lo más converso claro la furia de los conversos sí exactamente claro qué bueno bueno ¿sí? bueno Alicia muchas gracias muchas gracias muchas gracias no gracias a ustedes super tino como pastilla pero no sé si habrán reído pero hay varias parodias contra la rosa yo no sé lo conozco que voy a pasar en barca de nuevo por favor hay una que es una familia que llega un águila un pájaro enorme la familia y todo es positivo entonces un hijo se termina llevando un hijo por los aires y se estira viviendo a 300 kilómetros de casa y después tienen que adecuar toda la vida familiar a un ave de ratilla que se desinstala pero no modifico no nunca dicen nada malo claro lo que les ocurre ¿no? sí sí todo finito qué bueno me acuerdo sé que había un paso de cuentos de cuentos digamos tendría que buscar dónde están pero estoy segura que eran parodias de la selección qué bueno qué bueno de cuentos no 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 Gracias por ver el video